ok chicos estamos en un nuevo vídeo quiero ver que esté grabando antes que nada perfecto lo estoy bueno en este vídeo les quiero hablar de cómo va a funcionar el sorteo es muy simple el sorteo será dentro de una semana así que estamos hablando que será el próximo ahora les digo miércoles y será por medio de un directo que haré pues le diré la hora pero probablemente será como 78 de la noche y pues simplemente hacer un directo diciendo al ganador no será un directo jugando porque pues como les digo estoy en la escuela pero pues les haré el directo y para participar es muy simple simplemente tienen que dejar un like comentar obviamente estar suscritos al canal y por último pues este dejar un like pueden comentar las veces que quieran saben que mientras más comenten pues más oportunidad tendrán de ganar porque lo haré con una página que te lo da automáticamente el ganador así que pues no hay falla ya no sé qué más decirles creo que es todo de ar bueno si también decir que el premio pues obviamente la bag o la mochila para que puedan equiparse el bloodline que ustedes gusten así que pues no sé qué esperan para participar pueden ganar muy sencillamente y me paso a despedir